Estamos de regreso con información nacional. Habitantes de Jutiapa están preocupados por un enjambre sísmico que se registra ya hace varios días. Exactamente en 12 días se han registrado más de 90 temblores. En lo que va de octubre, el INSIBUME contabiliza ya 91 sismos y al menos 25 de ellos han sido sensibles en Jutiapa. El municipio más afectado, según el reporte preliminar, es Conhuaco, donde se registra un enjambre sísmico desde principios del mes. Las magnitudes preliminares oscilan entre 2 y 3.7 grados en la escala de Richter y las profundidades estimadas están entre 0.8 y 25 kilómetros. La Conred reporta 25 viviendas con daños leves derivado de la actividad sísmica. Al momento no se reportan personas heridas ni inmuebles evacuados. Dos albergues han sido habilitados para atender a la población cuando lo requiera. La aldea San Pedro, en el referido municipio, es en donde más sismos se han reportado. A decir del delegado de Conred en la localidad, la mayoría de temblores son corticales, es decir, que estos no tienen una profundidad más allá de los 20 kilómetros. El más reciente boletín sismológico del INSIBUME refiere que los sismos se han comenzado a registrar nuevamente este viernes 29 de octubre, luego de un día de calma. Y...